El titular de la Secretaría General del Gobierno de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, negó que haya un incumplimiento de pagos por parte del Estado a sus trabajadores de confianza o sindicalizados. Esto luego de que surgieran varias denuncias al respecto, en el que se menciona que desde inicios del mes de julio la Administración Estatal no ha realizado los pagos correspondientes. No asumo como válido totalmente la información, pero hago una presunción. Seguramente se trata de los trabajadores que tienen contrato, cuyos pagos sí están, no se han suspendido, se han diferido, que es diferente. Toda vez que ellos firmaban contratos trimestrales. En ese sentido, el funcionario explicó que quienes trabajan por honorarios firman contratos cada tres meses, por lo que mencionó que lo más seguro es que los pagos estén en proceso, pues el último se firmó el pasado mes de junio. Se firmaban un contrato en diciembre que correspondía a enero, febrero y marzo. En marzo se firmaban los de abril, mayo y junio. Y en junio se firman los de julio, agosto y septiembre. Es probable que los pagos de julio aún se estén procesando, pero es exclusivamente por lo que corresponde a los contratos. Hernández Delgadillo también descartó que esta situación se deba a la situación financiera que dejará la actual administración a la entrante. Es cuestión de secuencia de pagos, porque son los trabajadores que tienen, que están bajo contrato, que son los contratos por honorarios asimilables a salarios o profesionales, tienen una secuencia diferente al pago nominal. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.